Carlos Luis, una regresión en el tiempo y es ayer, lo comentábamos, ayer se iniciaba la apertura del año judicial. Queremos destacar ese clamoroso silencio judicial ante la ley de amnistía y muchos creemos que es naturalmente el momento de mojarse, ¿no? El solemne acto de apertura del año judicial presidido, como todos saben, como es habitual por el rey este jueves sirvió para comprobar el clamoroso silencio tanto del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, como del fiscal general, Álvaro Nieto, ante esa posible amnistía de los políticos condenados por el procés, ni una, ni una sola alusión, ni una, ni una sola referencia a un asunto que de consumarse supone evidentemente una humillación y un descrédito total del propio Supremo y también de la fiscalía, los que condenaron, quiero recordar, y acusaron respectivamente a los políticos separatistas. ¿Qué os ponió nos merece este asunto? Bueno, yo creo que han hecho bien en no decir nada. En guardar silencio, consideras que mejor el que... Sí, porque insisto, a día de hoy esto de la amnistía o de la supuesta amnistía, todo sale de la opinión pública, de los medios de comunicación y sobre todo sale de una parte del espectro político, que tiene un enfado enorme porque no ha sido capaz de tener mayoría por méritos propios, por idiotas y por pasados de rosca que son, porque tenían las elecciones ganadas, pero ahora están que se suben por las paredes. Y ellos, ellas y todo su entorno mediático están poniendo encima de la mesa aquí un elemento que nadie hemos visto todavía, ni sabemos qué... Entonces, yo creo que ahí el tribunal es de lo poco que ha hecho bien.